Señora Jiménez, si usted no es capaz de estar informada de los asuntos que tiene entre manos y necesita pedirle al Pleno una autorización o un respaldo simplemente para pedirle a la Junta de Andalucía que informe al Ayuntamiento sobre la llevanza de estos asuntos, pues yo creo que usted está cumpliendo defectuosamente la función que tiene encomendada. Cosa distinta es que ella lo que quiera decir es que quiera que se resuelva de manera lo antes posible, que se resuelva por parte de la Junta de Andalucía y se pueda poner en marcha lo antes posible. En este caso el Partido Popular presenta una enmienda, voy a presentar una enmienda de invoche, si me permite, para que en lugar de informar se ponga que se resuelva. La propuesta que aquí se trae es una propuesta demagógica, porque la gestión de información de cuándo se van a otorgar esos programas va a ser a mediados del mes de octubre y eso se sabe si se descuelga el teléfono y se llama a la delegada competente de la Junta. Y que entre todos le digamos a la Junta de Andalucía que deje de desbloquear esta situación. 80 proyectos que va a dar empleo a más de 300 gaditanos. Se le ha escrito, se le ha llamado, lo que pasa es que estarán más ocupados en León Terno el peso ahora mismo. Lo cierto es que, nuevamente como antes, usted lo que nos viene aquí a preguntar es que le demos permiso para pedir una información. Y eso no es lo que usted tiene que hacer. Usted la información no la tiene que traer a nosotros. Estos fondos se pueden conceder hasta en un 80%, pero ese 80% no tienen por qué concederlo. Entonces, sí que nos gustaría saber cuál es ese plan que tienen ustedes para acometer estos proyectos si no se concediera la totalidad de los fondos. Bueno, se ha hecho un estudio, se ha valorado que el proyecto era más prioritario o no, si venían los fondos o no, que cada delegación sí ha hecho ese trabajo. Es evidente que está relacionado con el hecho de que un gobierno esté en funciones y que no puede emitir resoluciones. Que quieren instrumentalizar este asunto para sacar rédito político una vez más.